Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. ¡Qué buena onda! Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. ¡Es el reto final! ¡Es el reto suicida! ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. ¡Ponte verga! De acuerdo, esto se sale de control. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué profundo! ¡Allá venimos! ¡Vayan! ¡No vayan a estar reventando silbadores! ¡No! ¡No vayan a estar reventando silbadores! ¡No vayan a estar reventando silbadores! ¡No vayan a estar reventando silbadores! ¡No vayan a estar reventando Free Fire. AJA, SE MAMÓ! Más tres insanos para huevo clasificatoria Chiquita, what's up baby you? Noes, después de lo como Todo el mundo me conoce por insano JAJAJAJAJAJAJA AJAJAJAJAhhhh Hjos Hijos Ст Wayne endome Mjetaco Ungod10 Un perepeco mío Apúntele bien Tiempo de los apostoles, todos eran muy bárbaros Soy nada lenta porque brinco, brinco, brinco y allá voy yo Asesinato triple Oh, qué hacker, crack, qué hacker Gran escuadrón, sí ¿¡Si!? ¡Nay, ya estoy ficando un puto ya, mi hermano! ¿Será? ¿La tina grande? ¡É mentira! maldita rata se murió y 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 te dice que vamos a hacer y tú pues pendejo no escuchaste al profesor puñetas y pues el culero más que se ponga atento cuando se va al profesor va a molestar a los demás y tú pues ni pedo es tu compa y tú le sigues el desmadre y lo tienes que hacer a huevos porque no dejarías a morir a tu compa cabrón saludos raza y 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 yo lo siento pero me tengo que reír le digo a mi amigo que subamos juntos a heroico automáticamente él y 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 que le pasa a ese estupido? al parecer el tipo está haciendo una emotiza insana, vamos a enseñarle a respetar y la próxima vez vaya a hacerle esa emotiza a su abuela ¿Qué pasó? ¿Te moriste? No. Estoy haciendo el pase de Michael Jackson. Jamás en mi vida me habían hecho un emotizo de esas. Ahora sí estoy enojado. Eso no se va a quedar así. ¡No señor! No me preocuparé, mi momento llegará. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Toma. Y toma. Bueno gente, esto ya es pan comido. Gente, ya esta es la última ronda. Veremos quién gana y quién va a quedar humillado. Deseenme suerte. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Qué? Vamos a enviarle invitación a ver qué dice. Hola, guasón. Hola. ¿Por qué tan tóxico? Solo para que me invitaras, guasón. ¿Me conoces? Sí, de Batman. Bueno gente, al parecer, el tipo es tóxico pero en el juego. Porque en persona, se ve que es bien. Aquí echamos unas partiditas. Si me sigues, te compro un conejo. Ese verga es mi ídolo a la verga. ¡A poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ limbs y's re destruyente de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!